Hola, mi nombre es María Camila, docente de cocina de Escuela de Capacitación, Compensar. Hagamos juntos unas deliciosas arepas de yuca y queso. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación son 450 gramos de yuca, que es aproximadamente una yuca mediana, 100 gramos de queso mozzarella, también puede ser queso campesino rallado, 30 gramos de mantequilla y 2 cucharadas de sal. Entonces, el primer paso de nuestra preparación es poner a cocinar la yuca, que ya tenemos pelada y picada en cuadritos, y le vamos a agregar un poquito de sal. La idea no es cocinar la yuca mucho, es que apenas nos quede blandita, porque si se nos deshace o la cocinamos de más, va a ser muy difícil armar las arepas. Bueno, entonces una vez salió la yuca, que ya está cocida, la vamos a empezar a triturar, la vamos a empezar como a hacer puré, la vamos a deshacer. Recuerden, es importante que la yuca no nos quede tan cocida, porque si nos queda muy cocida, en este punto ya va a estar muy aguada, y lo que va a pasar es que no vamos a poder formar las arepas. Entonces, con paciencia lo vamos a ir triturando. Si tenemos molino, lo podemos hacer también en el molino. Entonces, la vamos a triturar muy bien, y ahorita ya vamos a proceder a formar la masa para nuestras arepas. Listo, entonces, cuando ya le hicimos puré, la vamos a poner en un mesón y la vamos a empezar a trabajar. Listo, si nos quedaron grumitos de yuca, no importa, no se preocupen. Listo, que, pues, lo que va a pasar es que la arepa nos cae con un poquito de textura, pero no pasa nada. Listo. Luego, le vamos a empezar a agregar el queso, y vamos a ir amasando. Listo, estas arepas hay que amasarlas muy bien, para que todo se homogeneice, para que se homogeneice el queso, para que quede muy bien incorporado dentro de la masa. Entonces, hay que amasarlas muy, muy bien. Listo. Vamos amasando, le vamos agregando queso. Si nos gusta, podemos utilizar otra variedad de queso, podemos utilizar queso campesino, podemos utilizar queso costeño, o podemos utilizar una mezcla. Listo. Entonces, vamos a amasar muy, muy bien. Ustedes se van dando cuenta que, a medida que vamos amasando, entonces, ya la masita de las arepas se ve más lisa, se ve más compacta. Listo. Entonces, le agregamos el queso, y vamos a amasar hasta que se lo agreguemos por completo. Bueno, entonces, aquí ya le incorporamos el queso, la vamos a abrir un poquito, y le vamos a ir incorporando de a poquitos la mantequilla derretida. La mantequilla nos sirve para que la masa afloje un poquito, sea más suave, que la arepa nos quede suave, que nos quede esponfosita, que no nos vaya a quedar muy dura, con una sensación muy seca. Entonces, le agregamos la mantequilla, y seguimos amasando. La clave de estas arepas es amasarlas muy bien, para que sean suaves, para que sean, pues digamos que agradables al momento de comerlas, amasarlas muy, muy bien. Si yo la siento seca, entonces le voy a agregar mantequilla derretida, hasta que tenga una buena textura. Listo. No le vamos a agregar agua, porque al agregarle agua, la masa ya nos queda muy blanda, y se nos va a deformar en el momento de asarla. Entonces, únicamente, mantequilla derretida, o de pronto podemos utilizar aceite. Listo. Entonces, vamos a amasarla muy bien. Ustedes ven, que aquí ya nos va quedando con una buena textura, no se pega a las manos. La vamos a dejar reposar un poquitico, y las vamos a armar. Bueno, entonces aquí ya le incorporamos la mantequilla. Ustedes ven que nos queda una masa que no se pega a los dedos, que es fácil de manipular. Y entonces las vamos a comenzar a formar. Estas son unas arepas que por lo general no se hacen tan grandes, ni tan delgaditas. Entonces, tomamos una bolita, le hacemos fornita redonda, nos podemos ayudar con nuestro mesón para que nos quede parejita, o también las podemos hacer con un cortado. Entonces, así nos van quedando. Las vamos a formar todas, y luego las vamos a llevar hasta. Listo. Recuerden que estas arepas las podemos hacer, pues, comprar la yuca para únicamente hacer las arepas, o si de pronto hicimos yuca, nos sobró un poquito, nos quedó un poquito dura. Entonces, digamos que la podemos hacer puré, y podemos hacer las arepas también, con la yuca que de pronto nos haya sobrado de otras preparaciones. Entonces, es una masa muy versátil, las podemos hacer en la sartén, las podemos hacer en la freidora de aire, o también las podemos freír en abundante aceite caliente, también quedan muy ricas. Listo. En el caso de hoy, las vamos a hacer en la parrilla. Miren, la idea es que no nos queden tan delgaditas, ni tan pequeñas. Listo. Entonces, las vamos a formar todas, y luego las vamos a llevar a asar. Bueno, entonces, ya tenemos aquí nuestras arepas. Las vamos a poner a asar, preferiblemente en una sartén antiadherente. Recordemos que, pues, la yuca ya está cocida, entonces las vamos a dejar aproximadamente dos minutitos por cada lado. En la sartén le puse un poquito de mantequilla para que no se le vayan a pegar. Y dos minutos por cada ladito, hasta que estén doradas, y ya están listas para hacer. Bueno, entonces aquí podemos observar que nuestras arepas ya están asaditas. Les damos la vuelta muy fácilmente. Miren que ya son suavecitas, quedan esponjosas, quedan gruesitas, y entonces vamos a esperar a que queden doraditas al gusto y las vamos a servir. Miren.